¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la Premier League, sobre todo de dos partidazos que hemos visto hoy La paliza del Manchester City a el Arsenal 5-0 Y el gran duelo que hemos visto entre Liverpool y Chelsea 1-1, vaya dos equipos, parece que Liverpool de Klopp está de vuelta Y madre mía, el Chelsea es una roca ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Tengo tiempo y vamos a comentar estos dos partidos Primero el del City porque le ha pegado un recaso monumental al Arsenal El Arsenal de Arteta que tiene muy mala pinta Tiene muy mala pinta, han fichado a Martin Odegaard Parece que no ha tomado la mejor decisión de su vida y es que pinta mal Vale que el City su equipazo, vale que el City juega muy bien Hoy han hecho otra vez una exhibición A los pocos minutos iban ya 2-0, luego una expulsión en el Arsenal Pero es que no ha habido color en ningún momento Es decir, el equipo de Guardiola muy superior a el Arsenal Y el Arsenal es que ni siquiera ha competido O sea, no se le ha visto ni competir en un momento dado No se le ha visto ganas, no se le ha visto el hambre Que tiene que tener un equipo histórico como es el Arsenal Y ojo, el Arsenal, vale, no tiene quizás un equipo como el City Como el Chelsea, pero tiene un equipazo Tiene un equipo para por lo menos poder competir de tu a tu Y para por lo menos dar un poco más la cara Esto sí que lo tiene Y no hemos visto esto Para nada Hemos visto un Arsenal que está muy venido a menos Y Arteta me da a mí Que como continúa así, no se come el turrón No se lo come en navidades No llega No llega porque el Arsenal no se puede permitir dar una imagen de un 5-0 No se lo puede permitir Y repito, el City ha dado un espectáculo una vez más Es un equipazo Vamos, con Ferran Torres, con Noghan, con Gabriel Jesús Con el fichaje Grealis, que lo está haciendo muy bien Dos partidos, una asistencia y un gol La verdad que muy poco se le puede decir al equipo de Pep Guardiola Que ha comenzado muy bien en la Premier Y que poco a poco ya empiezan a arrancar La Premier desde luego es otro ritmo, es otro nivel Yo no sé si van a ganar otra vez una Champions Pero desde luego los equipos ingleses estamos hablando que estamos en agosto Que no deja de ser una especie de pretemporada Que los equipos están sin rodar Que están sin un ritmo de competición Y de verdad, el ritmo que tiene la Premier League No lo ves en otra liga No la ves Es increíble Es increíble Tienen a los mejores jugadores Tienen a los mejores entrenadores Es... Yo siempre lo voy a decir A día de hoy La mejor liga del mundo La mejor liga del mundo Es que es una delicia Cualquier partido que te pongas de la Premier Es una delicia Y como digo, el City Empieza muy fuerte Con este 5-0 El Arsenal Es un golpe Encima de la mesa Fuerte Y ojo porque Es la primera vez que el Arsenal Desde el año 1954 Arrancan una Premier Con 3 derrotas consecutivas Desde el año 54 El Arsenal No comenzaba Tan mal Una Premier Por eso digo Que cuidado con Arteta Porque el siguiente partido Tienen que ganar Sí o sí Obligados Obligados Porque es que al mismo Van últimos En la clasificación El Arsenal Lógicamente No creo que descienda Simplemente por los jugadores que tiene Por el equipazo que tiene Pero hombre Es para hacérselo mirar Así que el Arsenal En apuros El Arsenal En crisis Y vamos a ver Cómo sale de esto Como digo El City Que juegan muy bien Juegan de memoria Y parece que los fichajes Están haciendo efecto Y luego vamos con otro partido Que fue un partidazo El Liverpool-Chelsea Porque la verdad Que había Muchos ojos puestos En este partido Y ha estado muy interesante Ha habido un poco de polémica Bueno Que si penalti Que si alguna A mano Ya sabéis Lo de siempre Y hay cosas que sigo Sin entender absolutamente nada Minuto 22 Gol del Chelsea Gol de Havertz Gol de Pizarra ¿No? La verdad Que hasta el gol El Liverpool Estaba un poco mejor Que el Chelsea El Chelsea Ha jugado bien Pero no ha sido aquí Una exhibición Luego se quedó En el minuto 45 Con uno menos El Chelsea Jugó toda La segunda parte Con uno menos Y luego A veces el descanso Gol de Salah De penalti Gol de Salah De penalti Uno-uno Pero como digo Ha sido un partido Muy intenso Ha sido un duelo Muy bonito Y yo me alegro Porque hoy hemos visto Un Liverpool Mucho más reconocible Que la temporada pasada La temporada pasada Hemos visto un Liverpool Muy flojo Un Liverpool Sin sangre Un Liverpool Que no competía Como lo suelen hacer Los equipos de club Hemos pasado hace dos años Que el Liverpool Era una máquina de jugar Eran imparables Cómo corrían Qué intensidad La temporada pasada Que el Liverpool Dejó mucho que desear Y este año Vuelve a ser El Liverpool De club De momento Hoy Se le ha visto Un Liverpool Muy reconocible Con ganas Con ambición Con buen juego Y yo creo que se nota mucho También tener otra vez A un líder Como es Van Dijk Se nota muchísimo El defensa Se ha notado muchísimo Es el jefe De este equipo Es el líder Es el que más jerarquía tiene Se nota mucho Que ya tienen A todos sus efectivos Y se notó mucho La baja La ausencia De Van Dijk Qué jugador Y cuánto Le ha echado de menos El Liverpool Y como digo El Chelsea Lo que ha demostrado hoy Es que con uno menos Toda la segunda parte Es una roca Cómo defiende el Chelsea Qué trabajazo ha hecho Tuchel En este equipo Cómo el PSG Pudo Echar a Tuchel Qué entrenador Qué bueno es Qué bueno es Y en pocos meses No en poco tiempo Cómo ha dotado A este Chelsea De una personalidad De una manera De competir única Compiten muy bien Y además se adaptan A cualquier momento Que tienen que Atacar Atacan Que tienen que Dominar Dominan Que tienen que Encerrarse Porque el Liverpool Tiene uno más Y están Apretando Etcétera Lo hacen Se encierran Y el Liverpool Teniendo el balón Y un Liverpool Y como digo Bastante bueno No fue capaz El Chelsea No le dejó Ni una Al Liverpool En toda la segunda parte El Chelsea Como digo Es una máquina De competir Una máquina A ver quién gana A este Chelsea A ver quién le gana Este año Porque tiene un equipazo Y encima Han fichado Al Lukaku Increíble Y cuidado con el Liverpool Que está de vuelta O por lo menos Eso parece Así que City Liverpool Y Chelsea Hoy han dejado Muy buena Imagen Y los demás partidos Como digo Sería Bueno Aquí lo vemos El City 5 Arsenal 0 West Ham 2 Christian Palace 2 Norwich 1 Leicester 2 Marco Vardy Newcastle 2 Southampton 2 Brick Dog 0 Everton 2 Aston Villa 1 Redford 1 Liverpool 1 Chelsea 1 Nuestra ha sido Como digo La jornada de hoy De la Premier League Muy interesante Muy bonita Y mañana traerán Teos partidos interesantes Como el Tottenham Y el Manchester Y United Que si tengo tiempo Por supuesto También lo comentaré Vamos a ver También el Manchester Que es uno de los equipos A seguir este año Desde luego Muy de cerca Así que lo dicho Este es mi pequeño resumen Hoy hemos visto unos partidazos La Premier League Este año la vamos a seguir Muy de cerca En este canal Así que lo dicho Quiero saber Vuestras sensaciones Y vuestra opinión Sobre estos partidos Sobre la Premier en general Sobre Liverpool Chelsea City Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Un enorme like Si os ha gustado este vídeo Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo